Mi amor, ¿no le has dicho a tu mamá que estás embarazada? No, cielo, todavía no le he comentado, pero estaba pensando que podemos ir los dos juntos a decirle. Sí, mi amor. Bueno, yo te iba a decir de que fuéramos los dos, así para que no estés sola y siempre voy a estar yo contigo. Sí, cielo, pero ¿podemos ir a mi casa primero o si no a la tuya? Mi amor, mira, yo conozco bien a mi mamá y yo sé que al darle esta noticia se va a sentir bien mal y no sé cómo vaya a reaccionar. No entiendo. O se va a enojar mucho. Sí, yo sé. Pero ¿y si tú le comentas y te corre de la casa? Mi amor, la verdad es que no sé cómo vaya a reaccionar, pero yo estoy dispuesto a todo. Voy a dejar mis estudios y voy a trabajar duro para mantenerte a ti y a nuestro hijo. Ay, cielo. Yo sé que así va a ser y nos vamos a apoyar ambos. Claro que sí, mi amor. Mientras yo trabajo, usted va a estar en la casa y si puede ayudarme en algo, está bien, pero no voy a dejar que ande trabajando mucho. Gracias, cielo. Te amo. Te amo. Bueno, mi amor, yo voy a ir ahorita a la casa y tengo que enfrentar esto. Le voy a decir ahorita a mi mamá a ver cómo reacciona. Está bien, cielo. Fuerte. Primero Dios que todo. Te amo, no, amor. Te voy a ir después. Bueno, yo también. Hola. Pero con cuidado. Sí. Ojalá que todo salga bien porque necesitamos el apoyo de ambas. Porque si mi mamá nos apoya y la mamá de él también, pues sería lo mejor que podría pasar. Buenas tardes, mamá. Buenas tardes, hijo. Mire, quiero platicar con usted. ¿Cómo así? Quiero platicar con usted. Ven, roja, incitame. Dime, hijo, ¿de qué se trata? Mire, mamá, dice que esto que le voy a matar es bien difícil. No sé cómo usted lo vaya a tomar. ¿Se acuerda de Jocelyn, mi novia? Sí, hijo. ¿Qué dice mamá de que Jocelyn está embarazada? ¿Cómo así? Eres un gran idiota. ¿Cómo fuiste a embarazar a la muchacha? ¿Y tus estudios? ¿Y el esfuerzo que yo hice? ¿Para ponértelo a la universidad? Mamá, yo sé que es un error que cometimos los dos, pero no me queda que afrontarlo. Qué decepción más grande me ha dado. Además, ¿sabes qué? No te quiero en la casa. ¡Vete! Mamá, ¿pero para dónde quiere que me vaya? No, pero eso me hubieras pensado antes. Jocelyn no le quiere decir nada, pero que yo sabía que me iba a salir con esto. ¿Y ahora para dónde agarro? No sé, papá. Bueno, voy a alistar mis cosas. Mamá, ya me voy, ya. ¿Ya llevas todo? Sí, me llevas todo. Revisa bien porque no quiero que vuelvas a poner un pie aquí en la casa. Ya revisa bien. ¡Vete! ¿Qué haces? Todavía se queda parado. Usted puede ir. Mi amor. Cielo. ¿Qué te dijo tu mamá? Ay, mi amor. Mira, traigo la maleta. Y ahora, como te dije, yo la conocía bien al enterarse de lo que, de lo que pasó. Se enojó y me corrió a la casa. ¿Y ahora qué piensas hacer? Mi amor, no sé, no tengo dónde ir. Y si vamos a mi casa y platicamos con mi mamá, ya sabes que ella te quiere mucho y yo creo que sí te deja estar ahí. Bueno, ya no. Yo creo que sería bien. Vamos a ver, a ver qué tal cómo nos va. Sí, y le pueden platicar bien solo lo del bebé. Cielo, pero dejemos acá la maleta para platicarle bien a mi mamá. Sí, es cierto, mamá. Acá puedes dejarla, pero ahorita. Vamos a platicar con él. Vamos. Buenas tardes, mamá. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Mamá, queremos hablar algo con usted. ¿De qué se trata? Siento que sí. Dígame, hija, ¿de qué te trata? Mamá, estoy embarazada. ¿En serio? ¿No está rompiendo conmigo, hija? Es cierto. Está embarazada. Qué bueno, conoceré a mis nietos. ¿No está molesta? ¿No está molesta? No. Bueno, un poco, porque ustedes están muy jóvenes. Pensé que iba a estar molesta, así como mi mamá. ¿Y qué te dijo tu mamá? Pues mi mamá se enojó mucho y me corrió a la casa. Hijo, pero te puedes quedar aquí en la casa para mientras ahorran y consiguen un lugar a donde vivir. Muchas gracias. En serio, le digo que estoy inmensamente agradecido. Pues, eres bienvenido a la casa, hijo. Y yo me voy porque he dejado los frijoles en la cocina. Bienvenido nuevamente a la casa. Muchas gracias. Mi amor, no pensé que tu mamá iba a ser tan contenta. Es que a veces ella es así y la verdad es que te acepto en la casa y acepto también a nuestro hijo. Sí. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo estás, hijo? Bien. ¿Y usted? Aquí extrañándote, hijo. Hace un año que no te veo. Mamá, eso es lo que yo digo. Hace un año usted no me dijo eso. Vamos a platicar. Siéntate. ¿Cuánto lo siento, hijo? Mamá, hace un año usted no me dijo eso. Lo siento mucho por... por verte dírselo eso que te dijo. ¿Y mi nieto, cómo está? Pues, está bien. Ya sé que... la mamá Jocelyn nos apoyó bastante en nuestra relación. Estuvimos un par de mesas ahí con ella. Gracias a Dios, me fue bien. Allí es un buen trabajo. Y ahora estamos viviendo aparte. Tengo mi casa. Aunque la estoy pagando, ¿verdad? Y... estamos viviendo bien. Y mi carrera todavía la sigo. Casi termina. Me da mucho gusto que usted me apoyó. Sí. Ya que usted no me apoyó cuando mamá lo necesité. Cierto, mamá. ¿Qué es lo que pasa? Mamá, tengo que irme. ¿Sabes qué, hijo? Me gustaría conocer a mi nieto. Tal vez algún día... algún día, mamá, lo conozca. Le tengo que ir. Tengo cosas que ir a hacer. Cuídese. Fui una madre amada. Ahora, pero ni a mi nieto lo voy a conocer. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.